A ver, yo como ya soy un poco viejo, a mí me gusta el silencio, porque hacer silencio es respeto, es enseñanza. Señor Intendente Municipal, señora Secretaria de Gobierno, miembros del Honorable Consejo Deliberante, colegas directivos y docentes de nivel inicial, primario, secundario, señor cura párroco, comunidad de la Ciudad de San Martín, habla el director de la Escuela San Martín, Francisco Robera. Creo que San Martín eligió su casa por el frío para hacer el acto. Y me quiero referir a dos figuras, por un lado, el general, y por otro lado, Cayetano Silva, autor de la marcha de San Lorenzo. Sobre San Martín se ha dicho que no fue un hombre, sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica, ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados, que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya, así en la dirección de los acontecimientos, como en el desarrollo lógico de sus consecuencias. Toda su juventud es un duro aprendizaje de combate. Su primera creación es una escuela de táctica y disciplina. Su carrera pública es la ejecución lenta y gradual de un gran plan de campaña que tardaría diez años en desenvolverse desde los márgenes del plata hasta el pie del chimborazo. Su exilio y su homenaje son la consagración de una grandeza austera, sin recompensas en la vida, que desciende con la serenidad, se ecliza silenciosamente en el olvido y renace en la inmortalidad, no como un mito, sino como la encamación de una idea que obra y vive dilatándose en los tiempos. Pero como docente de música que he sido durante más de veinte años, me quiero referir al autor de la marcha de San Lorenzo, Cayetano Silva. Él era hijo de esclavos, nace en Uruguay y desde muy chico ejecutó violín y corno a la perfección y a los veinte años se mudó a Buenos Aires, más tarde a Rosario y desde allí a Venado Tuerto, donde es nombrado músico de la sociedad italiana, pero también era músico de la banda. Y en mil novecientos uno compuso una marcha en honor a Pablo Riccieri, pero este dijo que no era merecedor de tal distinción. Pocos días después se ejecuta la misma en homenaje a San Martín cerca del histórico convento y desde entonces es la marcha oficial del ejército argentino. Pasaron siete años y Carlos Beñelli le agrega la letra. Los mismos hijos de Beñelli dice que estaba dando clase y mientras dictaba su clase le agregó la letra a la marcha. Unos años más tarde, acosado por la pobreza, Cayetano vende por unos pocos pesos el derecho de la marcha. Sus compradores se presentan en un concurso y ganaron. Entonces fue la marcha que se utilizó en la coronación de Jorge V en Inglaterra. Se ejecuta en los cambios de guardia del palacio de Buckingham. Hitler la utilizó para su entrada en Francia. Claro está, no sabía quién era su autor. Por su lado, Cayetano vuelve a Rosario. Sus hijos, cuenta, que muere en 1920 en la tristeza. Se lo sepulta en una tumba sin nombre por ser negro. Muchos años después, sus restos son traídos a Venado Tuerto y se le brindó los honores tan merecidos que no tuvo en vida. San Martín era reconocido por su capacidad, su forma de pensar, también su generosidad. También mostró su capacidad de conducir equipos donde renunció a cargo que se le habían ofrecido en poder ascender a tributos de mando y honores para brindar a los propios luchadores del Alto Perú. Pero como podemos ver, tanto José de San Martín como Cayetano Silva son personas comunes con la grandeza del humilde, con el desinterés que tienen solamente los humanos que nacieron con esencias de grande. Y como dice Mario Benedetti, me sirve tu futuro que es un presente libre y tu lucha de siempre sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve tu modestia de tu orgullo posible y tu mano segura sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Muchas gracias. La palabra del director Francisco Robera. Ahí va el saludo con el intendente. Es el director de la Escuela San Martín. Hoy 17 de agosto paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El acto que se está dando aquí en el salón a la persona y a la inmensa obra de don José mediante la brevedad de la dramatización. Esta logra una interesante semblanza a través del empleo de un recurso muy utilizado por los niños pequeños. Invitamos a los presentes a unirse a la muestra de los estudiantes de la sala de 4 y 5 años de Jardín de Infantes General San Martín. Les vamos a pedir un poco de paciencia porque está ensayado en la plaza. Todo esto es nuevo para ellos así que tenemos que subir en cada arena con todos los disfraces así que paciencia. 17 de agosto paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El acto que se está llevando adelante en el salón principal de la escuela San Martín. Es el caso de la representación que vamos a ver ahora. Va a estar a cargo del Jardín de Infantes San Martín. Van rumbo al escenario. Vamos a verlo dentro de muy poquito en el escenario. ¿Qué tal? ¿Tú lo nomás? ¡Gracias! Bueno, estamos esperando que en breve nada más comience la representación artística del Jardín de Infantes San Martín. Estamos en este 17 de Agosto, paso de la inmortalidad del General José de San Martín. El acro estaba previsto en Plaza Central, pero bueno, por las inclemencias del tiempo, hizo que se haga aquí, dentro del salón. Bueno, guardando que los niños del jardín en el escenario ingresen para mostrar al público presente que es mucho la representación artística que tienen ensayada, preparada para hoy. San Martín San Martín fue un niño, como todos ustedes, que creció al lado de su mamá Gregoria Matorra y su papá don Juan de San Martín. También tenía hermanitos, con los que compartía alegría, risas y algunas travesuras. San Martín, como disfrutaba mucho de jugar como todo niño, tenía amiguitos que eran los indios guaraníes que vivían en su pueblo natal, Chapechu. Así que junto con sus hermanos, compartían juegos con esos indios. La representación artística entonces del jardín de infantes San Martín. Entonces, la redacción de una maestra, bueno, explicando cada paso que hacen los niños en el escenario. ¡Qué lindo esos indios! A ver cómo saltaban los indios y jugaban. Muy bien, muy bien, muy bien esos indios. Los indios se fueron para su lugar, para su pueblo, se fueron los indios. Y los indios se vijan. Y los indios no se querían ir. ¡Chao, indios! ¡Beso, aplauso a los indios! Un okéneo a los indios, ¿eh? Los indios. Representación artística entonces de los indios por el jardín de infantes San Martín. Después que se fueron los indios, la familia de San Martín se estraladó a España en barco. En el barco iba José, la mamá, el papá, los hermanos, el perro, el gato, todos iban. Se fueron a España, a donde José decidió estudiar. Estudió mucho, mucho para ser militar. En poco tiempo y con solo 11 años, ingresó como cadete en un regimiento. Con el cargo de teniente coronel, regresó en el barco con la mamá, el papá y toda la familia para defender a nuestra patria en el dominio español. En solo un año, formó el regimiento de granaderos a caballo, que se destacó por su disciplina y organización. San Martín busca a sus granaderos a caballo. Y los granaderos a caballo suben al escenario. Bueno, esperando a los granaderos. Este es el acto, la expresión artística. San Martín dirigía a sus granaderos. En honor al general José de San Martín. Muy bien, San Martín obrán y se halla el regimiento. Oh, esos caballos que no se quedan quietos. Son bríos esos caballos. Muy bien. Aplausos a esos granaderos que marchaban. ¿Cómo marchaban esos granaderos? Marchaban así. Marchaban. Marchaban esos soldados. A ver, muy bien. Vamos a esos granaderos. San Martín los hacía marchar. Nos seguimos a San Martín. Síganos a San Martín los granaderos. Vamos. Agurando. Muy bien. Atrás de San Martín. Muy bien. Se ponen autobisitas los granaderos. Y los granaderos se van. Y los granaderos no se van. Vamos los granaderos. Vamos los granaderos. Para atrás. Vamos marchando para atrás. Saludados. Muy bien los granaderos. Vamos todos para atrás. Muy bien. En una fiesta en la ciudad de Buenos Aires, José conoció a María de Rebella de Escalada, con quien se casó, con quien se casó y tuvieron una niña a la que llamaron Merceditas. ¿La Merceditas? ¡Ay, qué familia que se formó! ¡Hola, Merceditas! ¡Qué familia que está, 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 Merceditas! ¡Ay, no, qué familia! San Martín, como todos los papás, amaba a sus familias. Pero a veces era fácil que tenía que acentarse. Porque la patria necesitaba hombres que ayudaran y trabajaran para crecer en libertad. San Martín despidió a su familia. Le dijo, chao, me voy a trabajar. Le doy un beso, un abrazo a la familia porque me voy a saltar por muchos... San Martín tiene vergüenza, no quiere saludar. Entonces la Merceditas se fue con su mamá, ya que su papá se iba. Estaba triste, Merceditas, por eso. San Martín creía que para conservar la libertad que con tanto esfuerzo había logrado nuestra Argentina, tenía que ayudar a liberar el dominio extranjero a los países hermanos. Fue así como organizó un ejército con un grupo de hombres muy diferentes. Eran de distintos lugares todos los soldados. Había mendocinos, sanjuaninos, negros esclavos y soldados. Todos unidos en un mismo sentimiento común. ¡Aplausos de regimiento! ¡Aplausos de regimiento! ¡Mártalo, soldados! ¡Vamos! 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 ¡Mártalo! ¡Vamos! 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 Muy bien, nos ponemos a la horita los soldados a esperar un ratito. San Martín, después de haber dedicado toda su vida a la patria, regresó a Europa en barco en compañía de su hija Merceditas, a quien le escribió máximas, para que fuera una persona buena, íntegra, que trabajara con los más altos valores. ¿Alguien? Un 17 de agosto, murió San Martín en Francia, dejándolos el ejemplo de hombres, padres y argentinos. Adelante todos los granaderos, los soldados, a caballos, todos acá arriba. Subamos para cantar la canción de caballito. Vamos todos, vengan. Miramos ahora para allá, que está todo el público mirándonos cómo van a cantar. Nos damos vuelta, mirando a los papás que están allá mirándonos. Vamos los indiesitos, muy bien, bueno.